Arranca muy mal a la partida para Wicked Appeal, la número uno se movió dentro del aparato cuando se ordenó la partida y queda última. Rápidamente Stacev Keating toma el primer lugar, ataca por el centro Big Darling, se acomoda en el segundo, en el tercero la favorita. La número tres la lleva Payne de Corner, luego viene apareciendo el nueve La Pulga. Más atrás intenta meterse en la pelea Valar Abitua junto al número cuatro a Howard Clayshore, luego se viene quedando por el centro Villardina. Más atrás el ocho a Long The Trail, mientras que la número uno Wicked Appeal está en la última colocación. El cinco Big Darling con Miguel Ángel Vázquez está en punta, Stacev Keating está en segunda a cuerpo y medio. En el tercero Payne de Corner con Víctor Lebron, en el cuarto viene apareciendo a Howard Clayshore con Jairo Rendón, luego viene quedándose la lleva Valar Abitua con Lionel Reyes. Luego en el antepenúltimo está la lleva La Pulga con Marcos Meneses, más atrás aparece Villardina con Álvaro Donis. Penúltima, Long The Trail con José Álvarez, mientras que la número Wicked Appeal con Luca Panici está en la última colocación. Está adelante Big Darling, ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Stacev Keating. Payne de Corner las viene cazando desde el tercero en el cuarto a Howard Clayshore. Luego intenta meterse en la pelea Valar Abitua, más atrás aparece Villardina junto al nueve. La Pulga dejando en los últimos lugares a Wicked Appeal. Está adelante el cinco Big Darling en 47-4. El parcial para la media milla, Stacev Keating trata de desplazarla y lo consigue. Ya viene Payne de Corner por la parte central de la cancha buscando la competencia en el cuarto a Howard Clayshore. En el quinto Valar Abitua, Payne de Corner pasa en las manos. Saca ventaja de un cuerpo sobre Stacev Keating que queda segunda en 1-12 para los seis furlones desde el fondo. La que intenta mejorar bastante es Villardina por el centro cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar. Empieza a sacar ventaja Payne de Corner, ventaja de cuatro cuerpos. Insiste Howard Clayshore por la parte central de la cancha contra Payne de Corner. Payne de Corner durante Howard Clayshore. Viene a buscarla por la parte externa. Domina Payne de Corner con Víctor Lebron. Howard Clayshore para el segundo, pero tarde muy superior. Ganó Payne de Corner. Segundo Howard Clayshore. Tercero Villardina. Cuarto La Pulga. Quinto para Big Darling. Después la lleva Stacev Keating. Última para avalar la victoria junto a Wicked Appeal.